Te hago esta llamada pa' decirte No te estoy sintiendo Quiero vivir contigo la lujuria De un placer intenso Y pensándote 24-7 pensándote En la ubicación te quiero ver Solo puse el balón Y es una locura Me sube y me bacaliza De sentirme se revesarte Y no lo niego Y que se está loco Al besarte me llevas a amarte Sin pensar que tengo conmigo Y yo llego y me gusta Tentarme y otra travesura En el carro Pa' después terminar escapando Y si bien que te queda gustando Porque siempre termina becando Noche de aventura ¿Qué tanto le andas pensando? Porque si te sigo tú Conmigo Que la caña me está matando Y es una locura Y me Sentiré yo se reveso Y no lo niego Ay, ay, ay Es una locura Es una locura De Colombia De Colombia Oye Edwin Puro hierro, puro hierro Nos vamos con todos los hierros En Valle Dupe Que todo derrumba en un terremoto ¡Eh! ¡Eh, rey! ¡Gracias Dios por todas tus bendiciones! ¡Vamos! ¡Oh, de este pase pa' bailar! ¡Va, va, 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 va! ¡Yo, yo, romero! ¡Ahí en la calle! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Yo no rompe! ¡Aile! ¡Échale, rey! ¡Aile, rey! ¡Aile, rey! ¡Aile, rey! ¡Aile, rey! ¡Aile, rey! ¡Y es una locura! Al que besarte me llenas a amarte Sin pensar que tengo que conspirarte como Eva Hay otra travesura en el carro Pa' después terminar escapando Ese viejo que te da un rato Porque siempre perdita pecado Noche de aventura Que tanto le andas pensando Que haces testigo en el baile Que la cara me está matando Y es una locura Y es una locura Sentir el patrón de bella A ti con los viejos Me gusta bastante De sabrosura, ¿no? R En la celebración En su grado Con todos los hierros Acaba de llegar